8 y 26 de la mañana, Carlos Melcoñanes, economista, presidió el Banco Nación. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Gracias por el llamado. No, gracias a vos. Saludos a Providencia. Racing, ¿cómo está? Bien, hoy nos jugamos una patriada en la Copa Sudamericana. Ok. En Brasil. 9 y media, frente atlético paranaense, la ida de cuarto de Sudamericana. Y le ganó a Boca el otro día y lo sacó a Boca de la Copa Libertadores, ahora no. Perdimos dos, tres partidos, uno a cero, si no estábamos hasta puntero acá localmente. Bien, bien, bien. Bueno, a mi edad, a mi edad, desde hace, a ver, más de 20 años, es un Racing totalmente diferente a lo que me tocó vivir como pibe, así que yo estoy muy satisfecho. ¿Pero aprovechá para preguntarle si va a votar por Diego Milito? Es una muy buena pregunta, voy a trabajar todo lo que pueda por el salto institucional y la unidad en Racing. Encontrar un tipo que haya hecho lo que ha hecho Víctor Blanco. y un ídolo con cabeza europea, muy querido por todos nosotros, como digo Milito, es lo contrario a la Argentina. En la Argentina muchas veces llega hasta el marginal donde no sabes a quién votar. Y acá que le mostrará lo mismo. Muy bien. Muy bien, está contento. Bueno, Carlos, vamos a lo nuestro. Él que es de familia Zapateros. Esto es lo nuestro. Zapateros a sus zapatos, bien para Melcoñán, que es de familia Zapateros de Avellaneda. Carlos, tema económico. Arranco por preguntarte por esto que los analistas están llamando el veranito cambiario. ¿Eso es bueno o es malo? Cuando eso, al cabo de un tiempo, de un programa exitoso, y donde tenés resuelto la institucionalidad, tenés resuelto la permanencia en el tiempo y demás, es bueno tener una moneda fuerte con poder adquisitivo, aunque se consuma localmente y de peso, con poder adquisitivo en dólares, una moneda. Un país sin moneda no existe. Entonces, si vos, por ejemplo, tengo un buen caso acá enfrente para comparar. Hace 5 o 6 años, en Uruguay el dólar vale 40 uruguayos. Y tienen una inflación baja de un dígito que era un poquito más alto ahora, 3, 4 por 5 anual, pero al cabo de 5 o 6 años, aunque la inflación sea muy baja, se come al tipo de cambio. Está fijo casi en 40, pero no está fijo porque lo fija el gobierno. Está fijo porque hay estabilidad. Entonces Uruguay no tiene un problema de ponerse a pensar que hace 5 años el tipo de cambio es 40 y sin embargo tiene inflacioncita. Eso es graduarse. Hay otro caso como Chile. Por ejemplo, Chile tiene lo mismo, pero con flexibilidad cambiarla. Entonces, cuando se le cae el precio de su soja en el mundo, que es el cobre, flexiblemente el tipo de cambio sube y compensa al productor de cobre. Cuando el precio de afuera está muy fuerte, muy alto, entonces cae con esa flexibilidad. La verdad es que nadie se vuelve loco ahora. ¿Qué ocurre en la Argentina? La Argentina tiene en su cabeza bimonetaria un nexo con el dólar que de la misma manera que hay que entrar en la filosofía y cultura del equilibrio del fisco, algún día va a haber que entrar en la cultura y filosofía de olvidarse del dólar. respetando, como era nuestra propuesta, lo que la sociedad argentina decidió, no un presidente ni un ministro, que es la bimonetariedad. Pero viene hecha, estudiada con Perú, con Uruguay, no corriendo de atrás de los acontecimientos cuando te diste cuenta que no tenés ni ingeniero ni tuco. ¿Pero vos qué decís que está pasando ahora? Porque Milley dice que está logrando la estabilidad en términos de bajar la inflación, de hecho sacó un tuit referido a esto, y dice que esto se logra sin la fijación del tipo de cambio. No, todavía no ha pasado esa prueba argentina, porque los tipos de cambio alternativos, que son estos que estás mencionando, en la cual quiero salir de la coyuntura, porque la coyuntura probablemente esté incluida de algún manguito del blanqueo que está entrando en las cuentas, que no tiene una asociación directa, como si estuviera nutriendo de dólares al mercado, pero algún impacto indirecto puede tener. Tiene una seca monetaria, todavía no tiene una tasa de interés estrafalaria, pero el tema central de todo eso es que desde que este gobierno empezó, acá hay seca, pero no por este gobierno, porque lo heredó, pero no movió un ápice de lo que heredó. Y simultáneamente le mete más de mil millones de dólares mensuales, porque el 20% de las exportaciones la permite liquidar ahí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que le permite a los exportadores liquidar el 20% de sus exportaciones en el contado con liqui, y que como es más alto... Eso es oferta. Eso es oferta. Entonces, como que te digo... Alimenta, sí. Yo quiero tener esta prueba, estabilidad y baja brecha, algún día sin cepo. Y cuando digo sin cepo, no estoy en el club de los que... Porque, viste, acá los economistas en sus egos están. Los que dicen, hay que salir del cepo y liberar porque está todo trabado, y otro colega que dice, no, yo voy caminando en sentido contrario de todo el resto. Porque si te malúas mi ley, se cae su gobierno. Exagerando, exagerando. Entonces yo digo, mirá, el cepo, como lo heredó mi ley, no puede continuar porque está trabado. Pero, por ejemplo, hay partes del cepo, a esta altura de la economía argentina, sin reservas y con grandes pagos al exterior, que no puede modificarse. Ejemplo, en el régimen cambiario argentino, el 20% de las exportaciones, en este momento, no la puede regalar más. Segundo, libertad en el cepo, para que las personas compremos dólares y viajemos a Miami a 1.200 pesos, no puede haber. Tercero, tenemos que saber cómo continúa el régimen cambiario del 2% a futuro. La devaluación del tipo de cambio oficial. Por el final, ponerte un chaleco de fuerza y vivir en el cepo permanente y decir que el día que lo toquen, vuele por el aire el gobierno. Vos decís, estamos charlando con Carlos Melcoñán, vos decís que estamos en modalidad chaleco de fuerza, todavía, y que hay algún... Todavía sí, todavía sí, pero no me pongo en el club de los loquitos que quieren liberar. Liberar todo de golpe, pero... Por eso, entonces, el ideal, el ideal, la uruguaya, la chilena, es lo que nosotros definimos, empezar el régimen cambiario y monetario de Argentina, en Sanita Roja, para graduarte en Harvard. Y con relación a la actividad de la economía, y no al revés. Y no al revés. Vemos una caída en el segundo trimestre, que se modera respecto al primer trimestre, pero es una contracción del PBI, el primer semestre, el 3,4. El gobierno dice que ya empezó la recuperación, que ahora... ¿Vos qué ves en materia económica para el segundo semestre? Ya, toda la primer parte del año ha estado muy influida en la general por un impacto de volumen fenomenal del campo, porque el campo, la medición interanual, compara contra el año pasado, a esta misma altura, una sequía fenomenal. Entonces, ponele que el campo sube 60%, pero vos tenés que ponderarlo por el peso del campo en el febril. Entonces, vos decís, ¿cuánto pesa el campo? 6%, 7%. Entonces, 6 por 6, 36. Eso pega un 3,5, se reduce. Después tenés todo lo extractivo y energético, los vacas muertas de esta vida, petróleo... ¿Qué es eso lo que funciona? O que crece contra el año pasado. Ha venido una velocidad crucero, donde 5 o 6 anuales, o ni baja, ni sube. Entonces, ahí tenés entre 20 y un cuarto de la torta, el pebé. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, en una zona urbana, del Conurbano, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, ahí vas, comercio, infraestructura, construcción, ahí tienes dos dígitos negativos todavía. Acabó de decir, Carlos Melcoñán, que, claro, que si uno sacara el efecto campo que tiene un año relativamente bueno contra el año pasado de la sequía, y ves todo el resto de la economía, y haces un costado del tema de minería y petróleo, la caída es mucho más grande, que está muy moderado el número global por el efecto del campo. Más que mucho más grande, lo otro no está cayendo, esto cae. Entonces, medir cómo va regenerándose la economía, en esta, todo esto que te acabo de mencionar, es otro 50% del PBI, la mitad de la torta, comparado contra el cuarto, que anda bien. Entonces, ese, medir que va mejorando, es que el negativo vaya cayendo, pero sigue en negativo, ese pega la vuelta con suerte antes del fin de año. Y después te queda 20, 30% de cuestión que no mueve la anterior. Entonces, acá... Ese pega la vuelta con suerte a fin de año, estás diciendo, digamos. Hacia fin de año, claro, porque yo te diría, el éxito, y casi me siento a decir, económico y anticipatorio electoral del año que viene, es que el proceso de desinflación, que no me lo has preguntado, pero la pregunta es, tres y pico mensual contra 18 anual. Ese, ese. Y del otro lado, crecimiento versus rebote concreto tendencialmente para volver al origen de mi ley. Luego al origen del 2011, que es donde empezó la estampación en la Argentina. Y luego entrar en el milagro de lo que produjo el primer gobierno de Menem y el primer gobierno de Kirchner quedan tazas chinas. Eso es post-electoral. No llega. No, la elección no, esas tazas no. Pero lo, acá, el éxito de todo esto en términos de futuro es tendencialmente el tiqui-tiqui hormiguita de actividad sigue y tendencialmente el tiqui-tiqui de baja de desinflación sigue. Entonces, si vos, el tiqui-tiqui de inflación para abajo, el tiqui-tiqui de rebote para arriba, con el tiqui-tiqui de que no te aparece nadie enfrente en la política, y bueno, mediocremente hablando, eso es lo que tenemos por delante. Pero, ¿no ves un escenario, digamos, ves un escenario mediocre de una lenta recuperación con una caída discreta de la inflación? Sí, si en el medio solucionás otro tema que te lo quiero plantear, no en términos de blanco o negro, pero espero que el gobierno no lo esté razonando así porque es jugar con fuego. que es que entre el cuarto trimestre de este año y el primero del año que viene, tiene que tener un acuerdo con el fondo aunque no sea con plata nueva. Para patear vencimientos. Para, para. Si querés, voy a usar tu terminología, patear vencimientos con ellos, pero abrir la llave de conversar moderadamente con otros organismos internacionales a los cuales hay que pagarle mucha plata. Más, ir recomponiendo este tema y esta pulseada con lo bonita de que tengo depositada la plata en el Banco de New York y la plata la voy a conseguir y voy a conseguir una risco, toda una cosa muy rebuscada al pedo porque si vos seguís la secuencia que no siguió el ministro Guzmán que vos tenés que en vez de cancherear al fondo aporta al fondo como vas y le pones un programa y encima decís un platano y tú ya no quiero. Entonces el fondo no hay ningún cuco de abrir la llave del resto. En cambio si vos tímidamente querés pulsear porque decís yo voy a ser la gran Guzmán que con lo bonita voy a ir aparte a vos te voy a ir a ver después y vos no me jodas porque yo quiero llegar hasta la elección sin un acuerdo con vos. Sin un acuerdo con vos voy a pulsear por el actual régimen cambiario entonces te metés en un quilombo al pedo espero que no estén pensando en eso. Bien. Ese es un blanco negro por eso lo quiero plantear así porque siempre alguien me lo pregunta siempre alguien me dice que vos no ves que por motivo electoral quieran hacer lo que hizo el otro gobierno yo digo que desprenderse el fondo claro no ir al fondo si se la aguantan si arreglan con lo bonita si no es confirmar la actual política cambiaria yo digo no claro porque el fondo no quiere que sigan interviniendo en el tipo de cambio entonces ir al fondo es discutir qué pasa con el chaleco fuerza que hablabas del comienzo pero eso va a ser postelectoral para toda tu audiencia para las redes sociales para los medios y para el propio gobierno quiero ser claro no estoy diciendo que el gobierno va a optar por eso no es mi escenario digo ojo no jueguen con esa boludez bien de cortarse solo la gran Alberto la gran masa también más agarró después el auto más allá lo agarró cuando estaba en esa en esa bien Carlos Melcoñan economista extitular del Banco Nación gracias Carlos que tengas un buen día un beso y gracias por el llamado saludos ahí a todos y si ganas Racing hoy el jueves que viene me llamas de nuevo perfecto mirá que te tomo la palabra no no mucha responsabilidad Carlos eso la mitad es mi familia de Racing así que tengo gran cariño por Racing ojalá les vaya bien hoy si toda tu familia de Racing te pierde no me llame un beso Carlos hasta luego 8 y 42 de la mañana gracias a Ciro restaurante y cafetería de Impronta y Trabajo